La presidenta de la comunidad ha comenzado el curso político y viene fuerte. Ayuso apuesta por inmigrantes hispanos y los que huyen del comunismo frente a los mantenidos. Sinceramente no puedo estar más de acuerdo. Isabel Díaz Ayuso tiene muy claro quién es el culpable directo de las crisis migratorias que sufre España. Frente a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que la clave para abordar el fenómeno migratorio es la integración y ha apostado por los hispanos porque no son inmigrantes y en España están en su casa y por personas que huyen del comunismo, pero no para los que eligen vivir mantenidos. Además Ayuso rechaza las deportaciones masivas de inmigrantes porque además de ser de dudosa legalidad no van al origen de un problema que va a multiplicarse por la sequía, las guerras y la demografía africana. Bueno, pues hasta un punto estaba encantada, pero otra que no a las deportaciones. Las deportaciones masivas no es que sea una solución o no sea una solución. Es que es necesaria. No, pero es que he intentado explicar los recursos que requeriría una deportación masiva. Estoy intentando explicar. Sí, sí, es verdad. Es decir, oye que igual... Que es inviable quieres decir, ¿no? No, no, igual se puede hacer, pero hay que gastar muchos recursos. Es decir, igual te tienes que coger a los de Open Art y a todos decir, oye, a partir de ahora no vais a llevar ni un euro. Se acabó el negocio. A partir de ahora estos trabajadores sociales y estas cosas tal, tampoco. Todo el mundo es voluntario a trabajar por amor a la humanidad, pero pasta cero. Y entonces todo ese dinero y un plan hecho, un plan de verdad, un plan que además tienes que estar sobre el terreno. Tienes que estar presionando a los gobiernos locales, convenciéndoles de que luego los recojan, te permitan desembarcarlos allí y desde luego que mantengan un control de sus fronteras. Además, ¿españa o cualquier otro país aceptaría campos de concentración? ¿Aceptaría los campos de fútbol con 100.000 personas dentro? En esos campos de fútbol o 50.000. Dale tiempo, dale tiempo. Digo, no lo aceptaríamos, no lo aceptaríamos. Seamos sinceros. Yo estoy contigo. Dale tiempo, dale tiempo. Una deportación masiva es imposible. Además, yo creo que sería injusta. ¿Por qué? Tenemos cientos de miles de emigrantes ilegales, pero no porque ellos quieren, porque están trabajando en el campo, están trabajando en los servicios. La administración no los regulariza. Claro, son buenos profesionales y ellos están dispuestos, están dispuestos, por favor, regularíceme, porque ven que pasan los años, no cotizan. Pero sabes una cosa, sabes una cosa, igual que las deportaciones masivas, así planteadas a lo bestia. Pero vamos a ver masivas, estamos hablando a todas las personas que están subvencionadas, que están comiendo del dinero de ustedes, porque un mena cobra 600 euros y un anciano puede cobrar el sobi, que son 500. Delincuentes. Estoy harta de ver a delincuentes inmigrantes ilegales. No es delito de odio, es contar la verdad, le gusta a quien le guste. Personas que están mantenidas, que no pegan un palo al agua, pero fuera del país ya. Pero hay una cosa muy grave, es decir, yo no voy a hablar de deportaciones masivas, es un tema que habría que abordar, y lo está abordando por ejemplo Meloni, y está haciendo una política muy complicada, muy compleja, sobre el terreno de los países, allí y tal, en todos los lados, en todos los frentes. Una política dificilísima, y lo está haciendo, o sea que algo se puede hacer. La cuestión es que es intolerable, intolerable, que los políticos, que los políticos responsables, quieran tapar ahora la ineficacia de la administración, la injusticia que se comete con muchos inmigrantes, que no son delincuentes, ni chorizos, ni quieren vivir de nuestro dinero. Diciendo, no hemos hecho nuestro trabajo porque somos unos inútiles, la administración es una vaga, es una incompetente, es un paquidermo, y ahora vamos a hacer una regulación masiva de 500.000 por el artículo 33, sin averiguar ni siquiera a quién está regularizando. Lo que pasa es, a ver, lo que hay que empezar, básico, básico, de primero de inmigración, es cerrar la frontera, se acabó, ya no entra nadie más. Pero si tienes a un presidente del gobierno yendo a África a decir, venga, que necesitamos más. A un país de 4 millones y medio de habitantes se dice que le va a traer 250.000, y qué pasa con ese país, lo va a dejar sin habitantes. No quiere decir, lo quiere hundir. Son auténticas locuras, es decir, es que mejor cerrar la boca. Entonces, lo que está haciendo Alemania es, yo cierro la frontera, ya sé lo que tengo y voy a ordenar lo que tengo. Entonces sé que esos trabajadores que están trabajando y que merecen la pena, a eso los tengo que regularizar. Y luego, a los que están trabajando y a los que están de paguita, eso ya veremos. Alemania primero tiene mucha cara, porque ella cierra sus fronteras, tiene muy poca frontera marítima, y ahora está alargando, incluso contrabandeando inmigrantes a Polonia. Es decir, no, no, perdona, ahora tú no cierras tu frontera, ahora te vas a comer el marrón como todos los demás.